Buenos días, para desayunar en invierno todos los días me suelo hacer lo mismo que es un preparado de avena con cosas entonces lo que suelo hacer es dejar de víspera preparada en parte del desayuno para por la mañana ahorrarme tiempo suelo echar unos pocos copos de avena en un bol, los mezclo con leche de avena en mi caso, pero bueno, lo utilicéis ya que os dé la gana y lo dejo en el frigorífico toda la noche para que esos copos se vayan reblandeciendo entonces al día siguiente cojo el preparado y le voy echando el resto de ingredientes lo primero que suelo utilizar es sirope de agave para endulzar un poco el asunto pero podéis utilizar, yo que sé, azúcar u otro tipo de sirope o lo que prefiráis también suelo coger un plátano y cortarlo en rodajas y echarlo entero y por último suelo coger un dátil de estos medjul y lo corto en cachitos y lo voy echando pero repito, pues vais a utilizar pasas, otro tipo de fruta o lo que prefiráis y luego lo mezclo bien todo y es el desayuno más delicioso del universo no sé si... la pinta no es nada especial pero de verdad está buenísimo o sea que si podéis probarlo, hacedlo para comer últimamente estoy super viciada a los tacos o a burritos, creo que estos son burritos entonces lo que suelo hacer es coger tortillas de estas de Old El Paso y echarles unas pocas verduras al wok que suele hacer mi madre que tienen pues zanahoria, pimientos de todos los colores, calabacín, cebolla y no sé si algo más y lo que suelo hacer es freírlos con salsa de soja y un poquillo de aceite entonces los he hecho ahí en medio de la tortilla esto es otro preparado que hice, que es de setas, ostra, tofu y unas pocas vainas también pasadas por la sartén y ahora lo que estáis viendo es la, digamos, la salsa que suelo utilizar tahini y para que no quede tan espeso le echo un poco de agua para hacerlo más, pues más liquidillo lo echo todo al preparado, me hago ahí el bocadilla y pues listo y lo añado a la mezcla le echo un poquillo más de tahini, pues porque me encanta el tahini, sin más y ahora estoy echando un poquillo de arroz, pues o sea, esto es un poco comida de mix de lo que tenía en casa un poco de arroz con un poco más de tahini, como no, y más verduras de las que tienen dentro los tacos o sea, esta comida es para días a los que tengáis hambre, porque yo de la uni siempre vengo con mucho hambre y eso, delicioso todo, así que si podéis probarlo, pues ya te digo, o sea, don't doubt it y ya para cenar, la cena sí que la suelo hacer más ligerita, porque en la comida me lleno bastante entonces este es un puré que tiene calabaza, zanahoria, calabacín, cebolla y no sé si algo más, mi madre suele echarle eso al puré este día, la verdad es que mi madre me hizo casi todo el que como en un día y eso, le eché un poquillo de perejil y ahora unas pocas almendras, pues para que tengan un poco más de para que tenga un poco más de gracia el puré y nada, eso es lo que como en un día así aleatorio espero que os haya gustado y si queréis más vídeos de estos pues dadle a me gusta si os apetece y nos vemos en el próximo, agur